Mi nombre es Alexi Bruno Alfonso, yo soy profesor de la Universidad de Estadual Paulista, dedicada en el estado de San Paulo. Especialmente en el área de nanotecnología, Campinas es un punto importante porque tiene el laboratorio nacional de luz sincrotron que está vinculado a la Universidad de Campinas. Casi todos los institutos de investigación en todas las áreas afines a la nanotecnología de alguna manera hacen nanotecnología y además de eso ya se han abierto cursos de graduación en nanotecnología. Hay un curso en la Universidad Federal de Río de Janeiro, muy conocida por Fundam, y existe también un curso de física con énfasis en nanotecnología en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Se está invirtiendo. El Brasil hoy tiene del orden de 10 institutos, redes, que van desde la biotecnología hasta la química de superficies, de todo tipo de aplicaciones de microelectrónica con parte nanoelectrónica. Existen laboratorios importantes en los que se ha invertido, los laboratorios de nanotecnología dentro del luz sincrotron, laboratorios en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, y bueno, en general lo que yo veo es que es una explosión. Hay una coyuntura también, quizás nacional e internacional, que está haciendo con que, y políticas del gobierno que están haciendo con que todavía haya más recursos para la ciencia y tecnología, y están invirtiendo bastante. Existe también colaboración con varios países, existen vínculos con Argentina, con Costa Rica, con México, entonces los avances son muchísimos. Una de las áreas más importantes tiene que ver con la parte agrícola y pecuaria. Existe una empresa llamada Embrapa, que también ha hecho muchísimos avances en la parte de nanotecnología, y todo esto está asociado a que una parte importante de la economía brasileña es la parte agropecuaria. Entonces yo creo que ahí se destaca bastante. Los puntos cuánticos vinieron con el avance del control de la fabricación de pequeñas estructuras, que en un inicio se reducía la longitud de una parte del sistema solamente en una dirección, y todavía quedaba libre dos direcciones para el movimiento, y este tipo de sistema se llamaba de pozo cuántico. Y hubo mucho trabajo encima de estas cosas en los 80 y quizás en los 90, pero ya en lo que eso iba pasando surgieron los hilos cuánticos, en los que se redujo el movimiento en una segunda dirección, y entonces solo una dirección era libre, y estos sistemas se llamaron de hilos cuánticos. El punto cuántico, lo que estoy diciendo es, bueno, si tuviéramos el movimiento como en una lámina, tendríamos en esta dirección, estuviera casi prohibido el movimiento y solo se mueve así, entonces es un pozo cuántico. Si ahora usted lo restringe y dice, bueno, ahora el electrón no va a poder moverse mucho de aquí, va a tener que estar más o menos en esta línea, y en esta otra dirección también no se puede mover mucho, va a tener que estar casi encima de esa línea, pero en esta dirección se puede mover, entonces tenemos prácticamente un hilo cuántico. Si ahora le decimos, no, ahora también en esa dirección usted no se puede mover mucho, le vamos a dejar poco espacio, muy poquito espacio, en las tres direcciones ahora. Ahí entonces él queda confinado, la gente dice, tridimensionalmente. Entonces el pozo cuántico es como si fuera casi bidimensional, y el hilo cuántico es como si fuera casi unidimensional, y el punto cuántico es como si fuera casi cero dimensional. Pero se lo puede imaginar como una pequeña partícula, o como alguna pequeña estructura en una matriz, en la que el electrón poco puede salir de aquella pequeña partícula, y que esas dimensiones sean tales que se manifiesten fenómenos de mecánica cuántica, que se le pueda identificar, por ejemplo, niveles muy claros y bien separados de energía posibles para el electrón. Cuando las dimensiones son muy pequeñas, ocurre que se manifiestan fenómenos esencialmente cuánticos. Quiero decir, abajo de una micra, o sea, abajo de un micrómetro, ya pueden ser medidos muchos efectos cuánticos importantes para el confinamiento del movimiento de los electrones. Y los hay de diversas formas, de acuerdo con su fabricación, y también ellos mismos se conforman en un determinado crecimiento de manera espontánea y de manera autoorganizada. Entonces, a veces se pueden encontrar puntos cuánticos con forma de pirámides, o a veces puntos cuánticos en forma de esferas, si crecieron en medios vacuosos, o si crecieron de alguna manera en una situación de cristalización, se pueden obtener geometrías diferentes. La mayor parte de las aplicaciones son del tipo óptico. O sea, estos puntos cuánticos, por cuenta de que las energías posibles dependen de su tamaño y de su forma, entonces las posibles radiaciones absorbidas o emitidas dependen de la distancia energética entre dos posibles estados de movimiento del electrón en el punto cuántico. Entonces, usted puede, de alguna manera, controlar los tamaños y entonces controlar qué tipo de luz se absorbe y qué tipo de luz se emite. Y de esa manera, entonces, son usados sistemas de puntos cuánticos, a veces, para hacer láseres. A veces se pueden usar, entonces, para funcionamiento de celdas solares. O sea, las aplicaciones que le puedo citar de forma más directa son asociadas a propiedades ópticas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.